¡Suscríbete al canal! Imagino que será un almacén barrial, Adolfo Güemes, esquina Necochea, entonces para que vayan y constaten ahí y después nos cuentan también qué cosas compraron a buen precio, ¿no? Y otro de los mensajes dice, lo que se ocupa es que a través de quienes revisan a los negocios saquen una app para que en ella todos los negocios se vean obligados a publicar sus precios. Además, otra trampa para los consumidores es la regulación de las medidas reglamentarias de 500 en 500, dice. Y habla, bueno, del tema del pesaje y demás, porque si no confunden, dice a los consumidores, ya que uno pone el aceite en 850 milímetros, el otro en 900, dice, claro, bueno, entonces así no podés sacar un precio real, ¿no? Hay que comparar precio y cantidad. Y bueno, y calidad también, todo. Así que, y acá cuando te daba el dato del azúcar, era la misma marca, o sea que no había... Y hablabas de un kilo. Y hablábamos de un kilo, claro que sí, claro que sí. Así que, bueno, eso para tener presente. Bueno, y acá ya le damos la bienvenida al licenciado Daniel Orsuz, a la licenciada Ángeles Vargas Lonsallé, porque se viene la formación virtual en coaching ontológico profesional. Y también te vamos a estar hablando de la formación profesional en biodescodificación, ¿no? Todo eso en esta jornada, porque empieza en el mismo día, no está el año perdido para aquellos que son medio pesimistas. Por supuesto que siempre se puede hacer algo. ¿Cómo están, chicos? Felices de estar con ustedes. Bueno, ¿cómo es esto que es formación virtual? ¿Y a qué apunta esto del coaching ontológico profesional? Ángeles, lo va a contar. Bueno, lo más importante es saber qué es el coaching. Eso. Exacto. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? El coaching ontológico es una disciplina que te va a permitir que puedas sacar de vos lo mejor, la mejor versión. Ay, qué lindo. Y te va a conectar con tus potencialidades. Entonces, el coach es alguien que te va a acompañar a eso. No es especialista en lo que vos haces. No siempre decimos que los especialistas son ustedes en lo que están realizando lo que quieren hacer. Ahora, el coach es el especialista en que vos puedas desarrollar esos aprendizajes que te permiten llegar a tu mejor versión, que puedas explorar tus potencialidades. El coach es quien te acompaña en cuanto vos te quieras comprometer con ese aprendizaje. Ajá. ¿Y qué entorpece nuestra mejor versión? ¿Por qué no a veces, digamos, tenemos el conocimiento, estamos preparados, formados para eso, no sé, hemos concurrido a la universidad, tenemos años de práctica y todavía no estamos explotando o dando lo mejor de nosotros? Qué hermosa tu pregunta. Ah, el coaching ontológico, el ser ontológico se encarga del mundo de las interpretaciones. Entonces, es un mundo invisible que reside en nuestro cerebro, que son las interpretaciones que nosotros hacemos de nosotros mismos. Entonces, como vos dices, tengo una excelente preparación académica, estoy posicionada en el mejor momento de mi vida, tengo la edad, puedo tener el recurso, pero sin embargo, a nivel de interpretación digo que no puedo. Listo, ya está. Suficiente, digamos, para que... Adular la voluntad. Tal cual. Exactamente. Entonces, el coach ontológico especialista en conversaciones internas puede ayudarte a que vos te des cuenta de ese mundo interpretacional, digamos. Hay algo que me gusta decir del coaching, que es que un coach lo que hace es mostrarnos nuestras cegueras. O sea, nosotros vemos el mundo como lo vemos y está bien que lo veamos así, porque así nos criaron, así tenemos una cierta formación y llegamos hasta donde llegamos. Pero, digamos, esa limitación que tenemos para cosas que queremos conseguir, la tenemos solamente nosotros. No es que no se pueda, sino que el que no está pudiendo a veces conseguir lo que quiere es uno. Y esas limitaciones están en nuestra interpretación. Un autodescubrimiento, digamos, de volver a descubrirnos y cuál es nuestro potencial. Sí, sí. Tal cual. Porque, como dice el refrán, si yo pienso que no puedo, tengo razón. Y si pienso que puedo, también. Tengo razón, claro. Entonces, el coach nos muestra cuáles son esas interpretaciones que nos trae Ángeles por las cuales yo me digo que algo no puedo. Y cuando me cuento esa interpretación, confirmo lo que pensaba. Entonces me quedo donde estoy. Y caigo en las resignaciones, resentimiento, en estados de ánimo que no me permiten potenciar lo que soy. Y qué pasa con esto que nosotros creemos que son limitantes o limitaciones, ¿no? Porque muchas veces, además, el contexto social, económico, también, seguramente, en algún punto inciden en que nosotros pensemos, bueno, voy a explotar hasta acá, este es mi límite, ya toqué mi techo, o de acá no hay más, digamos. Porque llega también un momento, un punto en nuestra carrera que creo que todos pensamos, ya lo di todo. Sí, puede ser. Ya me puedo retirar en paz. Puede ser, sí. ¿Cuánto de eso hay y por qué no vemos muchas veces que hay otras posibilidades, que hay otras variables, que podemos por ahí recrearnos? Yo he visto muchas personas que me llaman la atención porque vos decís, los vi allá hundidos en lo peor, habían tocado su máximo esplendor, de repente caen por algo. Y, de nuevo, los ves al año que viene y resurgen y son otras personas y quizás han salido con más fuerza, ¿no? ¿También en ese tipo de experiencias puede trabajar el coach ontológico? Sí, sí, sí. Algo muy importante que dijiste es que podemos pasar por situaciones o por experiencias que nos llevan a lo peor y, de repente, resurgir y volver a caer y volver a resurgir. Y eso solamente lo hacen las personas que tienen una sola característica, que es que están dispuestos al aprendizaje, ¿sí? Que están dispuestos a poder aprender de todas esas cosas. Nosotros en coaching decimos que no somos coaches, que somos aprendices de la vida. Porque para poder aprender necesitamos suspender lo que ya sabemos. Entonces, es tremendamente importante. Y ahora, ¿cómo para definir así algunas herramientas o habilidades que uno incorpora con el coaching ontológico? A mí me gusta separar como dos cosas que decía recién Mabel, que cuando uno va a la universidad aprende habilidades técnicas. Claro. O sea, uno dice, bueno, los operadores, o sea, ustedes tienen habilidades técnicas de cómo se hacen algunas cosas. Un pastelero sabe cómo se hace una torta. Sí. Ahora, que yo sea muy bueno técnicamente no quiere decir que yo sea muy bueno ni comunicacionalmente, ni emocionalmente, ni en las relaciones personales. Entonces, el coaching lo que nos desarrolla es a nivel humano para que yo pueda, no solamente hacer la mejor torta, sino que además esa torta la pueda hacer con equipo, la pueda vender. O sea, puede ser un mejor líder también. Puede ser un mejor líder de un equipo de pasteleros. Como siempre decimos en equipo de venta, el mejor vendedor no es el mejor jefe de vendedores. Claro. Porque yo soy el mejor vendedor, pero las habilidades para dirigir 10 personas son muy diferentes a las habilidades para vender muy bien. Entonces, el coaching lo que nos da son esas habilidades blandas que se llaman en día, algunos le dicen esenciales, ¿sí? Depende del rubro, le dicen de distintas maneras, pero son habilidades humanas, ¿no? Que no se cultivan ni a nivel académico, en el colegio. Y esto se puede aplicar en la pareja, por ejemplo, porque esto cuando yo decía, bueno, ya está, ya está, este es mi techo. Ya fue. Claro. También te pasa que muchas veces vos decís, bueno, ya está, ¿viste? Ya es como que siempre es lo mismo o las relaciones pasan por distintas etapas. Entonces, vos querés recrearla, darle un aire, un empuje, lo que sea. O sea, puede servir también aplicada a este tipo de instancias, porque mucho también nos define, la vida laboral también está atravesada por mucho de lo que nos pasa emocionalmente. Más allá de que seamos profesionales, ¿no? Y de que tratemos todo el tiempo de separar. A mí me ha tocado ver en muchos casos personas que realmente no podían continuar frente a los medios por circunstancias personales de distinta índole. Algunas mucho más graves, miradas desde afuera que otras, ¿no? Y vos decís, bueno, quizás también para estar acá hay que tener todo un camino de disciplina, de centrarte en que este es tu trabajo. Porque a todos nos, me imagino, yo hago hace más de 12 años televisión y se pueden imaginar que me ha pasado de todo en 12 años. Cosas hermosísimas y cosas terribles. Y sin embargo, eso nunca me ha frenado para que yo no pueda ir y estar un día y poner mi mejor imagen y mi mejor onda en esas horas, ¿no? Sí, sí, esa fortaleza emocional, ¿no? Respecto a lo primero de la pareja, es fundamental. Nosotros lo vemos siempre con muchísimos resultados el coaching porque una de las cosas que pasa es que aprendes a conversar de otra manera. Parece que conversar es hablar. Conversar no es hablar. Conversar es coordinar acciones juntos. Entonces, una cosa es que yo hable mucho y te diga muchas cosas. Y pienso que por eso estamos comunicándonos. En cambio, comunicarse, conversar, nosotros decimos que es dar vueltas juntos. Tenemos que entrar en el riesgo de yo hablar y que no sé qué va a pasar con el otro. Es una habilidad emocional también conversar. Y arriesgarme a que al otro no le guste lo que digo, no le guste lo que pienso. Porque pasa siempre al inicio de una relación, uno siempre muestra lo lindo, no le dice lo que el otro no quiere escuchar. Es como que vos la vas careteando. Y después ya llega un momento que ya decís, bueno, ya está. Claro, y ahí es donde por ahí termina el enamoramiento y existe la posibilidad de que aparezca el amor. Que es una elección de una relación con todo como es. ¿Qué más difícil? Yo no diría qué más difícil es no nos enseñan. O sea, no estamos entrenados para eso nada más. Cuando uno se entrena para eso y dice, bueno, aprendo a conversar, aprendo a construir confianza, aprendo a correr el riesgo de decir lo que pienso. Son habilidades humanas. Por eso tienen muchos efectos en las parejas. Generalmente son más las mujeres las que aprenden y después los maridos aprenden por añadidura. Como hacen el curso gratis a través de las mujeres. Toma la habilidad. Esto es decir, de dialogar en la pareja. Dice que por eso Dios nos hizo así, con dos orejas y una sola boca. Para tener la capacidad de primero saber escuchar al otro y después hablar. Porque a veces, viste, como que cuando uno dice, ¿cómo dialogué? Y no dialogaste nada porque hablaste solo vos o habló solo la otra persona. O se pisa, digamos, no se comunica porque hablan los dos al mismo tiempo. Entonces digo, creo que el secreto para entablar una buena relación y a partir del diálogo, como vos decís, es hacer uso de lo que Dios no dio. De escuchar más y hablar menos. O hablar lo necesario. Bueno, y esa escucha es una herramienta dentro del coaching ontológico que no solamente sirve para la seducción, para la pareja, sino también que la usamos para los grupos de ventas. Porque es súper importante también que alguien que quiera vender, que quiera empezar a tener su mejor versión como profesional, tiene que aplicar esta herramienta de la escucha para saber escuchar al cliente, para saber escuchar la pareja, para saber escuchar la pareja que quiere. Sí, 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 súper importante. Genial. Y esto está dirigido a todos, digamos, todos podríamos tomar la formación y nos vendría bien. Sí, todo público. Todo público. Sí, pues, nos vendría bárbaro. Somos todos humanos. Tenemos los mismos líos humanos todos. Sí, claro. Y al que no lo quiera exteriorizar trabajando hacia afuera, lo puede aplicar a su propia vida. O sea, son herramientas de vida también. Sí, sí, porque cuando nosotros transformamos cómo pensamos y sentimos, cambiamos internamente. O sea, pero siempre tiene una repercusión positiva afuera. Todo empieza por adentro. Bueno, ¿a dónde hay que anotarse? La primera es que está, ahí está. Chicos, y bueno, esto, ¿cómo va a ser la modalidad? Es virtual, lo cual es buenísimo porque uno ya tiene la posibilidad de estar ahí en casita, por ahí, y tomar la capacitación. Empieza el 5 de octubre. ¿Y cómo hacemos? ¿Qué requisitos tenemos que reunir? ¿Qué datos nuestros les tenemos que brindar? ¿A dónde nos contactamos? Ser mayor de edad, o sea, la única condición que tenemos. Y después, nuestras páginas web es la mejor manera de contactarnos, que es Instagram, que es gestioneemocional.salta. Y en Facebook, que es gestioneemocional. Y una más, tener ropa de la cintura para arriba, ¿no? ¿Por favor? ¿Y qué día, ya se sabe qué día se va a cursar? ¿Qué es 5 de octubre? Jueves. Jueves. Todos los jueves de 19 a 21 horas. Es un horario súper accesible para el que trabaja, para el que ya quiere llegar a su casa. Una vez a la semana, no perdés el año. Al contrario, te incluís en el primer nivel para que el año que viene ya arrancás con el segundo nivel. Y cada nivel otorga un certificado. Así es. Líder coaching en el primer nivel y después el coaching ontológico, el certificado coaching ontológico, que sabemos que es la profesión del futuro, ¿no? La llamada profesión del futuro, porque te permite también ejercer todas esas herramientas que aprendes en el primer nivel, ejercerlas en el segundo nivel. Ahora, ¿cuánto tienen nuestros políticos de coaching? ¿Cuántos se han coacheado? Porque, viste que a veces, yo recuerdo cuando fue la candidatura a la presidencia de Mauricio Macri, que respondiendo no es como el más hábil, por lo menos para mí. Y, sin embargo, en aquel famoso debate, lo dejó a Daniel Scioli casi aniquilado, ¿no? ¿Cuánto hay también de eso, de gestión emocional? El primer discurso que hace Macri en la Casa Rosada, cuando asume, es que si estudias coaching te vas a dar cuenta que estaba guionado completo. 100%. Hay un nivel de coaching que habla de ese tema, y él es como que, los que sabemos coaching nos dimos cuenta, pero está diciendo tal cual como un discurso del modelo de coaching. O sea, Mauricio Macri sí tenía mucho, mucho, mucho coaching en sus discursos. Yo creo que juntos por el cambio y en realidad manejan, ¿no? Yo me siento ahí un poquito, yo creo que no tienen coaching, que tienen aprendidos de speech de coaching. Ah, puede ser. Sí, es buena distinción. El que se entrena en el coaching, lo primero que aprende es a cumplir sus promesas. Entonces, desde el momento... ¡Ay, lo mataste! Entonces, a todos, en realidad. Te grabaron, ¿eh? Quedó repisado. A todos, digamos. Me encantó, ¿eh? Me encantó. Sí, es que es a todos, porque... Es filosa, es filosa. Te vamos a llevar a un debate. Vamos, yo es jefa de campaña. Claro. Encantada, sí, porque el aprendiz del coaching es aquel que se compromete. Como les había contado al principio, el compromiso es la base esencial del coaching. Entonces, cuando vos sabes que das tu palabra, estás dando tu valor como persona. Tengo, entonces, ya mi primer punto a favor del coaching, porque yo siempre que doy mi palabra, trato de cumplirlo y de ir así a rajatabla. Así ya no quiero hacerlo, pero es como que siento que eso tiene mucho valor. Totalmente. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Buenísimo. Bueno, me encanta, entonces, esta formación. Ya nos vamos anotando. Y además, se viene otra formación profesional en biodecodificación. ¿Es biodescodificación o biodeco? Descodificación. Para ser más estrictos y... Más rigurosos con el lenguaje. Sí, sí, sí. ¿Y de qué se trata esto? ¿Qué vendría a ser la biodescodificación? La biodescodificación. Lo que hacemos allí es descubrir el mensaje oculto detrás de los síntomas, de los conflictos, de los dolores físicos. Hammer, el descubridor de esto, lo que aprende de su propia experiencia tan dolorosa es que después de la muerte de su hijo, él desarrolla un cáncer de testículo. Hijo testículo se da cuenta de que tenía que ver, ¿no? Su drama había de alguna manera incidido en el desarrollo de su cáncer. Y a partir de ahí, todas las enfermedades vamos a ver que tienen un origen emocional que no está resuelto. Entonces, en la formación nos especializamos exclusivamente a saber de dónde vienen las enfermedades, cómo se producen, qué pasa, por qué un órgano sí y el otro no, o sea, por qué de repente gastritis o colon irritable, cuál es la diferencia, qué emociones hay en uno y en otro, para qué, para poder autoconocernos, para poder saber que... Qué interesante, ¿no? Súper interesante, súper interesante, porque la idea es darnos cuenta que la enfermedad no viene a matarnos, que los conflictos no vienen como a quitarnos valor, al contrario, vienen a que nos potenciemos de alguna manera. Te ayuda a conocer el origen de determinada dolencia o enfermedad. Exactamente. Y cuando vos trabajás sobre eso... Y cómo tratarlo, digamos, con... Exacto. Cuando vos te haces cargo de esa emoción, ya el síntoma deja de insistir a que vos escuches ese mensaje. Por eso es tan exitosa la vida de codificación, porque una vez que vos resolves tu emoción, se resuelve el dolor, se resuelve el conflicto. Y no reemplaza ningún tratamiento médico, eso es independiente. Totalmente. Solamente se ayuda a que las personas acompañen cualquier tratamiento médico gestionando sus emociones. O sea, yo acompaño mi gestión emocional, porque si yo me muero del miedo, del pánico, del terror, o del enojo que tengo por lo que me pasa, no favorece ningún acompañamiento médico. Además, ¿cuántas veces no escuchamos a nuestro cuerpo, no? Porque nuestro cuerpo también nos pone en alerta, no sé, de lo que tenemos que hacer, de lo que no tenemos que hacer. Y sin embargo, a veces es como que lo dejamos pasar, ¿no? No escuchamos. Y nosotros decimos que somos como analfabetos emocionales. Por eso los flyers, la marca de la escuela es gestión emocional. Totalmente. Para nosotros lo más importante es poder decir, bueno, ¿qué me pasa? ¿Cuál es el origen de lo que me pasa? Pero no solamente es como saber que viene de acá, sino que yo con eso que sé, ahora puedo gestionar mis emociones de otra manera. Porque ahora digo, ah, tengo un enojo, tengo un miedo, tengo una tristeza, o no, tengo que hacer algo con eso. Chicos, y en un momento donde la violencia o los discursos violentos también parecen estar como a flor de piel, ¿no? ¿Cuánto hay ahí de falta de esa gestión adecuada de las emociones, no? Porque es como que estamos muy compenetrados, nos llama la atención la gente que grita y ahora lo avalamos, antes no nos parecía bien. ¿Cuánto hay que nos está faltando como sociedad también trabajar en nosotros mismos para no estar avalando ese tipo de conductas y para aprender también a expresarnos de otra manera, ¿no? Hacia el otro, no esta sociedad que por ahí está enojada por lo que le pasa y entonces reacciona de una forma descortés. Hay una, creo que hay algo muy interesante que necesitamos saber, es que estamos programados por la historia, ¿no? Hay un refrán que dice que si nosotros conocemos la historia vamos a poder trabajar sobre ella y no dejar que la historia nos haga a nosotros. Entonces, nosotros estudiamos mucho que nosotros repetimos historias dramáticas, de guerra, bueno, estábamos estudiando el otro día la historia de Argentina, cómo cada cierto tiempo, cada 34 años sucede algo violento. Entonces, estos ciclos también corresponden a una era de violencia muy fuerte que son las guerras. Entonces, nos tenemos que dar cuenta que estos patrones a veces nos viven a nosotros, darnos cuenta de esa historia para poder hacer nuestra historia sin esa violencia, en un mundo más pleno sabiendo que es posible. Entonces, sí, también en la biodecodificación vemos cómo nos programamos pero no estamos destinados, que eso es lo hago. Bueno, me voy a tener que empezar a juntar más con ustedes. Me voy a hacer la ex. Porque me encantó todo esto, siempre podemos aprender mucho más, ¿no? Y sobre todo de aquello que nos da calidad de vida, porque creo que todos queremos vivir mejor. ¿Puedo agregar algo más de eso? No sé si hay tiempo. Sí, sí. Que es que una de las cosas que no nos tenemos que dejar que nos lleven puestas son las polarizaciones. Como que vamos de un polo al otro. O sea, como... Es muy pendular. Somos muy pendulares. Amigo, enemigo y te odio y te amo. Sí, digamos, ningún polo, como ya se dice el refrán, ningún polo es bueno, ¿no es cierto? Entonces, estamos quizás polarizándonos hacia un lugar, ¿no? Con esto que vos decís, de ciertas formas de expresarse, pero tiene que ver con otro polo. Entonces, cuando... Si yo soy muy polarizado para un lado, sé que en algún momento voy a vivir el polo opuesto. O sea, yo soy... Todos los argentinos somos los que tenemos que salirnos de las polarizaciones fuertes. Claro. O sea, como es una conciencia colectiva que tenemos que aprender. Y hasta que no aprendamos eso, vamos a seguir penduleando. Ser un poco más neutros. Claro. Claro, es como decir, no todo... Porque siempre digo, esta es una verdad. No, y la otra es... Y los otros dicen, la otra es la verdad. Sí, sí. Mientras más parados en las verdades de un polo estemos, todos vamos a seguir sufriendo la misma situación. Pero aparte, si analizamos la historia argentina, esto de esta conducta pendular y de ir de un extremo a otro, yo creo que mucho de eso tiene que ver también que la mayoría de los gobiernos que hemos tenido, democráticos, porque, digamos, yo a todo lo que es la historia de Argentina vinculada a los golpes militares, a las dictaduras y todo lo que trajo aparejado, las persecuciones, los asesinatos, las torturas, todo lo que significó, lo pongo en un paréntesis porque eso es como que la historia negra nuestra, esta historia. La dolorosa. Claro, pero en los periodos democráticos, voy a decir, bueno, acá la gente elige, voy a decir, bueno, debería haber esto, la posibilidad de la revocatoria de los mandatos cuando el que propuso un plan de gobierno, como decía ella. Lo que dice Ángeles. Que no cumple la promesa. Que no cumple, ¿no es cierto? Es una estafa. Claro. Totalmente. Es una estafa total a la sociedad. Sí. O el que promete y después hace todo lo contrario. Por ejemplo, ¿cuántas veces pasó que prometieron una cosa e hicieron todo lo contrario? Sí. Y le preguntaron, por ejemplo, le preguntaron por qué hizo eso, por qué no lo dijo antes. Sí. Bueno, si yo decía que es lo que iba a hacer nadie, me votaba. Me votaba. Bueno, pero ahora vivimos algo muy particular en la historia nuestra. Porque vos fijate, ahora hay un candidato que ha salido primero en las preferencias de la gente. Sí. Por muy poquito. Pero te dice, muy poquito, muy poquito, pero te dice igual que él va a ser un gobierno que va en contra de la mayoría de los intereses de la Argentina. Digo, desde mi punto de vista, ¿entendés? Digo, por ejemplo, qué sé yo, a un tipo le está diciendo que la única posibilidad que tiene estudiar que asista a la educación, a la escuela pública o a la universidad pública, le está diciendo, mirá, yo quiero eliminar eso. Quiero que el sistema sea privado, que haya un voucher para que vos puedas estudiar. Y aún así lo votan. ¿Entendés? O sea, es algo muy curioso lo que pasa y que yo lo vinculo con esta bronca que tiene el pueblo argentino de estas sucesivas estafas y de estas faltas de cumplimiento y compromiso asumido. Sí, sí, esto también. Entonces, como que hay tanta bronca que nos ensegueció a gran parte de la población diciendo, no importa nada, quiero un cambio. Yo le entiendo lo de la bronca, pero para mí siempre detrás de la bronca hay un dolor. Por supuesto. O sea, es el dolor lo que tenemos que empezar a mirar y ocuparnos de lo que nos duele. Bueno, interesante. Para que no aparezca el odio. Claro, por eso, ¿entendés? Porque ahora estamos asignados con eso, con estas, digamos. Lo que vemos es el enojo y el odio. Pero lo que hay que mirar, decimos nosotros con Ángeles y por las constelaciones familiares que otra disciplina que trabajamos, es ocuparnos de lo que nos duele va a hacer que la gestión del enojo sea más fácil. Bueno, la verdad que es sumamente interesante. La formación profesional en biodescodificación también empieza el 5 de octubre. Así es, los jueves. Pero a diferencia de coaching, esto es presencial. Ajá. Sí, todos los jueves de 19 a 21 horas. Sí, Salón Forum Salta. Bueno, entonces todo el mundo, al que le haya gustado, al que le resuene, al que sepa que lo necesita, ¿por qué no? A empezar a acercarse a estas nuevas herramientas, a estas propuestas que tienen los chicos. Gestión Emocional Salta, ¿sí los van a encontrar? GestionEmocional.Salta. A través de las redes sociales y también los pueden buscar en la página web, que es muy fácil, ¿no? Pones así, y Gestión Emocional, y te redirige a la página y efectivamente ahí vas a tener toda la info, los datos de Ángeles, toda la información de Daniel también. Y bueno, esperemos que vaya mucha gente porque nos está haciendo falta, ¿no? Repensar nuestra vida, reasignarle un rol a todo esto que por ahí sentimos y que no sabemos cómo manejarlo. Y por qué no, que eso nos lleve a ayudar a muchas otras personas que quizás son de nuestro mismo entorno, ¿no? Ahí leí un nombre que decía, Rocío Vargas. La hermana de ella. Ah, ella es de las capacitadoras. Sí, ella es la coach a cargo de gestión de este curso. Buenísimo. Bueno chicos, me encantó. Un gusto estar de nuevo con los dos, muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien, que tengan una hermosa. Y debatir estos temas profundos. Sí, sí, claro que sí. Que tengan una hermosa tarde. Nos vamos a la pausa, quédense ahí, ya volvemos.